El cuestionamiento efectivo tiene como objetivo animar, explorar aspectos o situaciones problemáticas de la persona que se va a acompañar cuando no sale directamente de ella. Se trata de conseguir que cuente sus historias, que se centre en puntos relevantes y que identifique las experiencias y sentimientos y que logre entenderse a sí mismo. Para ello, el recurso que se utiliza es el de las preguntas, que deben hacerse de forma adecuada y en el momento preciso. Hay muchos tipos de preguntas, directas o indirectas, abiertas o cerradas, primarias o secundarias, neutras o sugerentes. Se presentan algunos ejemplos de cada una de ellas. Una pregunta directa, por ejemplo, es la siguiente. ¿Quieres que te ayude? Sería indirecta si explicitamos lo que queremos sin preguntar. Me gustaría saber cosas de ti. Es abierta si la pregunta induce a contar más de una cosa. ¿Qué pretendes alcanzar en este proceso de mentoría? Sin embargo, será cerrada cuando se busca una única respuesta. ¿Quieres que te ayude a aprobar esa asignatura que se te resiste? Una pregunta es primaria cuando es fundamental para desarrollar el proceso de cambio que busca la persona. Por ejemplo, ¿consideras que te conoces bien a ti misma? Plantearemos una pregunta secundaria cuando seguimos en la misma línea para indagar más sobre la pregunta anterior. Así podremos decir, ¿cuál es tu película favorita? Es neutra cuando no persigue un objetivo concreto. Se trata de que el interpelado hable de su experiencia. Por ejemplo, ¿cómo te sientes en estos momentos? Es sugerente cuando da la posibilidad de abrir la mente, evocar nuevas situaciones, adelantarse al futuro. Por ejemplo, ¿cómo te ves el próximo curso? El tipo de pregunta que se realice ha de responder siempre a un objetivo predeterminado. Así, si lo que se está buscando es entender la situación de la persona que se trata de ayudar, haremos preguntas más cerradas que si lo que se pretende es encontrar soluciones a algo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.